Música Quiero aprovechar el momento para hacer un llamado a todos a que vivamos esta situación difícil que estamos atravesando con el mejor espíritu. Como hemos dicho, orando al Señor, pero también haciendo lo mejor que podamos para nuestros hermanos. Es el momento de vivir la unidad fraterna, de cuidar de nuestros hermanos para evitar que se contagien. Y si acaso alguien se ha contagiado, para asistirlo y que supere la enfermedad. Esto no solo a nivel de familia, sino a nivel nacional. Que nos unamos todos. Y en ese sentido, quiero hacer una invitación a todas las autoridades de nuestro país. A los distintos poderes del Estado, para que unidos puedan procurar lo mejor para la nación, para el pueblo. Y más concretamente, quiero, de la manera más respetuosa, pedirles a los señores diputados de la Asamblea Legislativa que por favor aprueben cuanto antes los fondos para esta emergencia. Está bien que ante un préstamo, ellos pongan todos los controles que consideren necesarios, pero que no detengan la aprobación de ese dinero. Por el bien del pueblo, por el bien de todos, no es posible salir adelante si no se tienen los fondos necesarios. Y este solo es un elemento. Pero también en todos los demás aspectos, debemos estar unidos todos. Y colaborar todos. Por el bien de la nación. Por el bien del pueblo. Por el bien del que sufre. Y sobre todo de los enfermos. Quiera Dios que podamos salir adelante de la mejor manera. Señor, como hemos dicho, no podemos infravalorar esta situación, que es sumamente grave. Sería la peor necedad pensar que esto no es grave o que no nos va a afectar. Es de prudentes el tomar las medidas necesarias y a tiempo. Que el Señor nos ayude, amadísimos hermanos y hermanas. Pero también pongamos lo que está de nuestra parte. Ese es nuestro compromiso, incluso de frente a Dios. Pero también por propia humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!